A continuación, te mostraré el complejo cultural Los Pinos. Anteriormente residencia oficial de Los Pinos. Fue la residencia del presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde 1934 hasta el 30 de noviembre del 2018. Pero antes de llegar a Los Pinos, acompáñame en el viaje. Próxima estación, Chapultepec. Tengo que hacer varias escalas. De aquí bajo a Hidalgo y luego en Hidalgo bajo en Balderas y en Balderas bajo el Chapultepec. Está muy fácil amigos, está muy fácil. La recomendación es, baja la aplicación del mapita, del metro, donde te dice las rutas, circuitos y todo, de metro y metrobús. Son estaciones muy, muy seguras, sinceramente. Incluso para mujeres y personas con discapacidad hay módulos, o sea, donde tienes que subir aparte, ¿no? Como para respetar más los espacios y temas de seguridad. Está muy, muy padre. Toda la gente que estoy viendo ahorita en el metro la veo en Chihuahua en tres días. No mames, es impresionante la cantidad de personas que mueve este medio y tan económico. Cinco pesitos es lo que le cuesta, cinco pesitos es lo que le vale. Vamos a dirección universidad, nos vagamos en Balderas. Amigos, en esta estación, fíjate que la gente va un poquito más lento porque hay mucha tienda, mucho negocio aquí adentro. Venden de todo. Listo amigos, estamos completamente listos. Tengo tiempo sin visitar el bosque, entonces va a ser una bonita visita. Va a ser un bonito video, creo yo. En Chapultepec existen alrededor de 40 mil árboles de más de 100 especies distintas. Otro dato interesante. El bosque de Chapultepec con 686 hectáreas es el área verde urbana más grande de toda América Latina. Protégelos. Amigos, sí, sí, hay que proteger, no hay que tirar basura, no hay que portarnos feo con la naturaleza, hombre. Hay que respetar este espacio dentro de la urbanización de la gran Ciudad de México. Hay que respetar y disfrutar, ¿no? Comenta aquí abajito si ya conoces esta belleza de espacio de la Ciudad de México. Vamos a ver qué nos encontramos. Ahí está el castillo, ya lo conozco. No pienso subir, es muy cansado, perdería mucho tiempo. O tal vez sí, para ustedes. No sé, amigos, ¿qué hacer? Acompáñenme, amigos. Estamos en el bosque de Chapultepec, aquí en la bella Ciudad de México. Fíjate que caminando aquí en el interior del bosque, sí se ve muy tranquilo apenas, como que quiere empezar a agarrar vida. Ahorita son las 10 de la mañana, se me hace raro, ya es tarde. ¡Ah, qué bonito se ve esto! Hace mucho que no lo veía, justo hace 6, 7 años. Aquí les muestro. Aparte que la vista es hermosa, te encuentras diferentes cosas, como el zoológico, que también tiene diferentes especies. No sé si ahorita está abierto, desconozco, creo que no. Ahorita voy a buscarlo para entrar. Yo, la verdad, no soy muy fanático de los zoológicos, pero pues hay gente que sí, ahí está el dato. Otra cosa, el castillo de Chapultepec, justo se encuentra aquí en el bosque. En alguna de sus etapas, creo que es la primera etapa, es un lugar muy emblemático, ya que fue la casa de algunos presidentes mandatarios de México. Su diseño es principalmente barroco y neoclásico, es muy bonito, es un emblema de este país. Y ahí está también el dato ese que les puedo compartir. Y pues estoy caminando, no tengo idea de dónde, creo que a Los Pinos, que también se encuentra en alguna etapa de este bosque. Y Los Pinos también fue la casa residencial de algunos presidentes de este país. El último fue Enrique Peña Nieto, que fue el anterior a la actual, que es Andrés Manuel López Obrador. Y ya Andrés Manuel dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero lujos. Es un poco extraño porque dice, yo no quiero lujos, ya no quiero vivir en Los Pinos, en la casa residencial de Los Pinos. Quiero vivir en el palacio de gobierno, este que está pegado al Zócalo. Y pues no sé qué sea más lujoso, si el palacio, que es un palacio, a una casa residencial como Los Pinos. Bueno amigos, estamos entrando al famoso zoológico. No me acuerdo si había entrado la vez que vine. El que conocí fue el de Mérida, estuvo muy padre, pero a ver este. Les doy un poquito más de contexto. Al momento de entrar, tienes que pagar una paquetería. Si es que traes alguna mochila, algún bulto o algo, bueno, pues pagas ahí 20 pesitos, que es un dólar. Lo pagas, ahí te lo cuidan, nada más te dicen, tienes que sacar tus objetos de valor. Listo, ya la dejé. Bueno amigos, en este momento vamos para atrás, porque resulta y resalta que se me olvidó el boletito este de la paquetería. Chingado, no sé dónde lo dejé, güey. Vamos a ver qué pedo. Ya onda amigos, se pudo localizar el ticket de la paquetería justo. Lo dejé ahí, ahí mismo en la paquetería. Me dice, oye, te estaba gritando, pero pues no me hiciste caso. Aquí está tu boleto. Tuve mucha suerte, amigos. Definitivamente no soy como que el más fanático de los zoológicos, pero ahí está Bambi y eso sí se ve muy bonito, se los muestro. Bien amigos, pues yo sé que se intenta mantener como una calidad de vida muy padre para los animales, pero a fin de cuentas no están en su espacio, ¿no? Son espacios muy reducidos. Y no sé, siempre me da la impresión de verlos tristes. Te digo, no, soy como el más fanático. Pero quise entrar, amigos, por ustedes para grabarles aquí un poquito de esto, como la experiencia. Hasta ahorita, la verdad, pero vamos a ver más adelante, a ver si nos sorprende. Por ejemplo, ahí está un tigre. El tigre sí es, pues, muy imponente, ¿no? Veamos. Pues no, amigos, en peligro me gustó más el zoológico de Mérida. Creo que se llama Bicentenario, eso sí te lo recomiendo. Está igual y no tanto. El bosque es hermoso y creo yo que perderías un poquito tu tiempo entrando al zoológico. Vamos a ver si de puro rollo está abierto los pinos. Que a ver, otra recomendación, amigos. Al principio, en el ingreso, la paquetería esa no la tuve que haber pagado. O sea, no es como prohibido acceder con mochilas. Pero ellos te lo pintan así para que pagues 20 pesillos. Y, pues, nada, de repente vi adentro gente con mochila y dije, ah, mira, me han timado. Otra cosa, amigos, y pasa mucho más con el extranjero cuando entras. Es muy probable que te forcen de alguna manera. Es forzado, pero muy amable. O sea, son bien inteligentes aquí para vender. Pero te toman una foto de bienvenida. Pero es literal con una pantalla verde atrás. Entonces, pues, ¿qué tan recomendado es? Que, claro, esa foto te la cobran. O sea, obviamente. Entonces, pues, bueno. Ahí el dato. Voy por mi mochila. De regreso ya se me hizo muy largo. Se cerra por aquí. Ahora, otra cosa en beneficio al zoológico es que hay muchos sectores cerrados, como les dije. Porque está en construcción, está en mantenimiento. Entonces, probablemente esos módulos es de lo mejor del zoológico. Y no lo vi. Y por eso salí como con una experiencia medio equis. Creo que la cámara no le hace justicia a lo hermoso que se ve esto. Está preciosa esta parte del bosque. Está como solitario. Puedes venir a tomarte tu fotito aquí. Es maravilloso. Estamos justo antes de entrar a Los Pinos. Bueno, caminas unas cuadras y ya estás. Pero me voy a detener aquí para tomarme una foto. Se ve muy bonito. Quiero mi foto. Y ahorita regresamos. Amigos, ahí atrás de mí está el filtro de seguridad. Nada más te piden que dejes tus pertenencias. Tipo como el aeropuerto. Y pues ya estamos a nada de entrar. Los Pinos, la casa residencial. En la cual estuvieron muchas personas que nos han quitado mucha patria. ¿Por qué no decirlo? Nos han quitado mucho. Y nos dieron muy poco. Pero es parte de nuestra historia y hay que aceptarla. Hay que aprender de ella. Hay que conocerla. Es importante este dato, ¿no? Yo ya la conozco. Vine hace un par de años, me parece. Sí, dos años. Tiene tres años apenas, amigos. Hace tres años ahí vivía el presidente de la república. El último fue Enrique Peña Nieto con su esposa, ex esposa, que claramente era un acuerdo porque le convenía, en cuestión de imagen, tener una esposa famosa. Era Angélica Rivera. Era mejor conocida por todos los mexicanos como la gaviota por su papel en Destilando Amor. Viejo novelero, me sé todo. Claramente era un contrato que tuvieron. Terminó la... O sea, casualmente. Termina la presidencia y se divorcia. Pues vamos a ver qué les parece Los Pinos. Esta es la entrada principal. Está muy mamón. El camino a los presidentes, se le llama esta vía que vamos a cruzar. Aquí les muestro al presidente general, Lázaro Cárdenas, del río. Tiene mucho que ver con el tema de la expropiación petrolera. Tiene mucho que ver con el castillo de Chapultepec. Me parece, si no me equivoco, ahorita investigo el dato. Pero creo que él fue el último que vivió en el castillo de Chapultepec. Después de él, ya se vinieron para acapar a Los Pinos. Él no tiene mucho de haber dejado la presidencia. Él se llama Felipe Calderón Hinojosa. Y es el segundo presidente de la república del Partido Acción Nacional. El primero fue aquel piratón que está allá con los dos dedos. Este vato, Vicente Fox Quesada. Se aventó como que su imagen pública siendo el buena onda, el chido. Pero pues también pasó como que de noche su mandato. Mira nada más, una joyita. Gustavo Díaz Ordaz. Hijo de un amigo, ¿no? Qué cosas, en serio, qué coraje. Bueno, ya me iba a ir, pero no hay que darle su tiempo a este señor asesino. Este personaje tuvo todo que ver con la matanza de Tlatelol con el 68, Gustavo Díaz Ordaz. Y pues, otra joyita, ¿no? Si les digo que aquí estamos, pero rodeados de pura maravilla, ¿eh? Este señor, a principios de año de su mandato, se aventó tratado libre de comercio. Cosas interesantes que decía la gente de ese entonces. Digo, a mí sí me tocó, creo. Sí, a mí sí me tocó, pero yo era un bebé. Este personaje se llama Carlos Salinas de Gortari. Uno de los mayores ladrones de este país. Corrupto. Fue muy inteligente. Hubo dos cosas que marcó su mandato. El tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos. Es un tratado que todavía contamos, ¿no? Todavía tenemos. Que fue un gran acierto, te digo. Tuvo buenos aciertos, pero de repente nos dejó en crisis. Fue cuando todo se privatizó. Ah, y el otro programa se llama Solidaridad. También fue muy marcado. Empezó a hacer muchas obras. Pero luego este presidente tiene todo que ver con el tema de la devaluación del peso en aquellos años. Y dejó a muchísima gente súper endeudada. Y el peso cayó caída libre completamente por sus tranzas que hizo ahí con los temas de privatización. Se dice que él es dueño de Telmex. Y que Carlos Slim solamente es un prestanombres. Eso es lo que se escucha. Y nada, este es Carlos Salinas de Gortari, un ratero más que estuvo al frente de este país. Bueno, amigos, con ustedes la casa residencial de Los Pinos. Esto está interesantísimo. Ya se me ha olvidado que era muy bella. Es muy bonita. Y sí, amigos. Pues justo aquí les digo, me encanta el tema que no hay gente. O sea, está padrísimo porque la vez que vine anterior a esto hace dos años estaba lleno. Y sí, amigos, justo aquí es donde vivió Enrique Peña Nieto. Estamos mostrando la biblioteca José Vasconcelos. Me parece que es esta enseguidita. Y vamos a ver como que su mesa de trabajo. Esto salió en muchas fotos oficiales de gobierno. Bueno, ahí firmó, pues, muchos acuerdos. Ya me voy a relajar con el tema de los presidentes porque, pues, sí me da muchísimo coraje. Pero, pues, ya que puedo hacer, como les digo, es importante conocer la historia de tu país. Porque hay un dicho, ¿no? Que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Abajo hay un búnker justo donde se realizaban todas las juntas de trabajo para combatir al narcotráfico. De aquel momento cuando se le declara la guerra al narcotráfico con el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues, esta es una de las habitaciones. Probablemente aquí, pues, llegó a dormir o Enrique Peña Nieto. No, creo que Enrique Peña Nieto. Está muy pequeña. Creo que hay otras más grandes. Esta fue donde aquí sí descansó el famosísimo Enrique Peña Nieto y muchos otros presidentes antes. Esta sí es una habitación de presidente de la república, ¿no? Es grandísima. Muy lujosa. Bueno, amigos, pues, nos despedimos de la casa residencial de Los Pinos. Esta casa en específico, como la casa central, que fue la última que se utilizó hasta Enrique Peña Nieto. Se llama Casa Miguel Alemán. Y, pues, ya, hemos concluido con el tour. Aquí les dejo como que la última imagen de esto. Me quiere dar un calambre, hermanos. He caminado como un loco en Ciudad de México. Pero, pues, es parte del show. Les dejamos aquí la Casa Miguel Alemán. ¡Suscríbete al canal!